Ay Barbie eres un amor Ay tan hermoso Juancho Ay chicas estoy enamorada de Bob Pero no se si decirle a Juancho Ay yo no sabia Ay Barbie eres mi tesoro de vida Ay gracias Juancho que lindo De tu parte Mi gran Bob eres mio Solo mio Gracias Barbie Tu tambien eres mia Solo mia Pero como es esto posible Barbie me esta engañando con ese pinche Bob Ay me tiene con piedra Como es esto posible Jomen game Mas bien me voy a poner a hacer ejercicio No puedo creer que ya me haya hecho esto Eso es imposible Uno Ah No se que puedo vamos Dos Tres Vamos vamos Cuatro Cinco Seis Dos Loob Loob Uno Loob 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 Gracias.